El interminable proceso judicial que ha asumido en un mediático enfrentamiento verbal y judicial a la Municipalidad Provincial de Trujillo y a la familia Burmester Landauro, por la posesión de la propiedad de 25.000 metros cuadrados que en la actualidad ocupa el Club Libertad, está alcanzando niveles insospechados, tanto para sus litigantes como para los ojos de la opinión pública. Y es que para el titular de la Procuraduría Anticorrupción de la Municipalidad de Trujillo, Jorge Seminario Mauricio, el área en disputa debió ser devuelta por el clan Burmester en 1991 a la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo. Muy por el contrario, lo que hicieron como estrategia los señores socios del club fue interponer una demanda de prescripción adquisitiva de dominio, lo que significa que el paso del tiempo originaría que ellos se conviertan en dueños de la propiedad. En la época de César Acuña, la justicia dio una primera sentencia favorable al Club Libertad y la segunda confirmó que esa resolución por la sala de Trujillo.